Este fin de semana concluyó la 52 edición de la Feria Internacional de Tapachula con la presencia de la banda Titanes de Durango, quien puso a bailar a cientos de espectadores en la esplanada principal del Teatro del Pueblo. Ahí mismo el presidente del Consejo de la Feria Internacional, Héctor Cano de la Torre, realizó la clausura oficial a las 10.06 minutos de la noche. Declaro clausurado 52, la 52 edición de la Feria Internacional de Tapachula 2014. Gracias, nos vemos el año próximo. ¡Ahí nos veremos! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! Minutos más tarde se realizó la presentación de tal esperada banda Titanes de Durango, quien cantó sus éxitos Salucita de la Buena, Hoy es mi cumpleaños, El Enamorado, Se aceleró la plebada, Te conquistaré, Billete mata carita, Enfermo mental, Muy afortunados, Tuvo que tuvo, Los locos del corrido, entre otros éxitos. Vieja loca, Correjúa. Vieja loca, Correjúa. ¡Vamos! 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 ¡Vieja, brava! ¡Y arriba las mujeres bravas! ¡Aaaaaaa! ¡Y voy a ganarla! ¡Jude arriba tapachula! Sus integrantes, Sergio Sánchez Ayón, Tomás Sánchez Ayón, Agustín García Díaz y Alonso Payán hicieron vibrar la explanada del Teatro del Pueblo en este último día de la máxima feria de la región. ¡Suscríbete al canal!